Y lo otro, lo de Ecuador, es lo que nos tiene consternado a todos, y vemos también las conexiones, o sea, a partir del tema de la lucha contra el narcotráfico ingresan tropas norteamericanas, ¿verdad?, el famoso Comando Sur, y al día que entran, Ecuador rompe relaciones con Venezuela, sospechoso, ¿verdad? Y también esto tiene un antecedente anterior, que es el ingreso de tropas norteamericanas a Perú, luego del golpe de Estado parlamentario, parlamentario militar al presidente Castillo del Perú, entonces, eso me gustaría que también lo pudiéramos revisar hoy día. ¿Se viene también un escenario como ese en Chile? O sea, lo que viene después de la caotización de la sociedad, con todo este, el tema del desarrollo de estas bandas de narcotráfico, lo que viene después de que la elite chilena, la clase política, va a comenzar a solicitar el ingreso de tropas norteamericanas en Chile, eso es algo que me gustaría que lo revisáramos. ¿Cómo estáis, Pato? Hola, Nico, hola, Hugo. Acá, contento de estar con ustedes, preocupado por lo que está pasando en Sudamérica, y más, todavía, angustiado por lo que está pasando en nuestro país, Chile, porque, en el fondo, el plan de Estados Unidos, el plan del Comando Sur, es ir destruyendo los conceptos de Estado-Nación. Y hay una guerra híbrida en el mundo que comenzó a llegar a Sudamérica y que tiene dos peones, son tres, pero vamos a hablar de dos o seis días, que están muy activos. Uno es Javier Milet, que ya tomó acciones contra Gustavo Petro en Colombia, diciendo que Petro era un comunista asesino. El presidente Petro llamó en consulta al embajador colombiano en Argentina, provocando una crisis diplomática que no se había visto hace mucho tiempo. Y, por supuesto, Daniel Novoa, que es la continuación de Guillermo Lazo y de Lenín Moreno, que recibió a Laura Richardson, esta generala de 60 años, 61 años, que había sido ya la comandante generala de los Estados Unidos y que ahora es la comandante, es la general del Comando Sur, y que llegó con una frase muy chistosa, ¿no?, a decir, estamos unidos, estamos unidos, y ya se reunió con el presidente Daniel Novoa. Hay unos memes súper buenos donde se ve a Novoa saliendo por las ventanas y llega Laura Richardson a hacerse cargo del poder en Ecuador. Pero ahí estamos viendo imágenes, sale también la gente de la CIA, Diana Salazar, ahí está Laura Richardson, la generala del Comando Sur, que llegó a poner orden, pues, llegó a poner orden a Ecuador, a su país, a su bandera, a su estrella, una de las estrellas más de Estados Unidos. Laura Richardson viene por los recursos naturales, lo dijo ella, no la estamos usando de nada, y toma control de Estados Unidos para, principalmente, poder regular el negocio del narco. Estados Unidos, a través de la DEA, la CIA y el FBI, están en Ecuador para poder controlar el negocio del narco porque ellos son un cartel más de drogas en el mundo y son el cartel más grande, la CIA, la DEA y el FBI, aunque tienen disputa entre ellos, sí, ellos controlan el negocio de las drogas, de las armas. Entonces, en Ecuador lograron crear desde el gobierno Lenín Moreno, Guillermo Lazo, tuvieron que matar a uno de sus hombres, a Fernando Villavicencio, con la autorización de Estados Unidos. Fíjate que Cristian Zurita, el candidato presidencial que vino a estar en vez de Fernando Villavicencio, dijo que su teléfono, su teléfono celular, lo habían sacado del país y que ahora ya estaba en manos del FBI para ser investigado. ¿Por qué? Porque fueron los propios norteamericanos que autorizaron el asesinato de Fernando Villavicencio para provocar un caos tan grande, para provocar un shock tan grande que justificara la entrada de los norteamericanos a Ecuador. El presidente de Anel Novoa dice que no van a poner bases norteamericanas porque eso no está permitido en la Constitución, pero sí tropas para combatir el narcotráfico. Toda esta operación viene desde la tradición de Lenín Moreno, posteriormente Guillermo Lazo, dos tratados, que lo explicaba muy bien Andrés Arauz, un tercer tratado firmado ahora por Daniel Novoa, donde primero convirtieron Galápagos como el archipiélago, el submarino, no el submarino, el portaaviones natural más grande del mundo. Después Guillermo Lazo firmó un acuerdo de cooperación militar y Daniel Novoa terminó entregando, por supuesto, la soberanía a Estados Unidos. Tú tienes mucha razón, Nico, esto no solamente afecta a Ecuador, sino que va a tensar las relaciones con Colombia, se están preparando una guerra con Venezuela, empiezan a hostigar a Venezuela, tú lo explicabas y lo decías, después que va Laura Richardson, se junta el miércoles con el presidente Daniel Novoa y el domingo sale la canciller ecuatoriana para romper relaciones, así que ella desconoce a Nicolás Maduro, cuando Maduro incluso le había ofrecido ayuda militar, estratégica y policial para combatir el narcotráfico. Daniel Novoa le dijo, no, muchas gracias, yo tengo un acuerdo con Estados Unidos, así que nosotros somos el nuevo territorio faldero de los gringos. Se suma a mi ley, que tiene el caos en Argentina, ya está al borde de la dolarización, compró más de 5.500 millones de dólares en dólares, valga la redundancia. Argentina tiene un bolsón de 7.500 millones de dólares y ya está casi llegando a un límite donde me permitiría dolarizar. Mi ley no va a parar, bajó algunas de sus propuestas, pero frente al terrible daño interno que provoca en Argentina, sale con un as bajo la manga y le declara prácticamente la guerra diplomática al presidente Gustavo Petro, tratándolo de comunista asesino cuando Petro no tenía nada que ver en el baile, ni siquiera había hablado sobre Argentina y lo sale a atacar de una forma artera y cobarde. Es verdad, el próximo paso va a ser Chile, ya lo hicieron en Perú, lo hicieron en Ecuador, y en Chile faltan algunos pasos, y en eso hay que ser muy claro. Falta caotizar Chile, los delitos tienen que ser mucho más cruentos y crueles, van a comenzar el asesinato de periodistas, de políticos, de alcaldes, tienen que generar un miedo brutal, estamos todos en peligro, todos estamos en la lista negra de la CIA para empezar a ser asesinados a través de bombas, a través de actos terroristas que justifiquen gente derecha e izquierda, aquí todos somos potenciales víctimas de las operaciones de la Central de Inteligencia Americana, porque tienen que matar gente que cause tanto impacto, poner bombazos en el metro, poner bombazos en un colegio, hacer atentados terroristas, atentar contra la vida del presidente Boris, matar a un alcalde, tienen que empezar a caotizar Chile de tal forma que se justifique que puedan ingresar, aunque ellos ya están presentes en Chile con el fuerte aguayo, pero necesitan mayor presencia militar en Chile para consolidar el poder. Y en eso, un llamado a atención al gobierno Gabriel Boric, que hasta ahora ha sido muy salapero, muy ilustra a botas con Estados Unidos y con Joe Biden. No es el mejor camino, presidente Boric, hagamos un debate nacional, yo pensaba hacer un plebiscito, proponer un plebiscito al presidente Boric, donde podamos discutir con quiénes queremos tener relaciones diplomáticas y económicas. Yo creo que el camino de paz, de tranquilidad y de desarrollo económico para Chile está en China, está en Rusia, está en India, está en lo multipolar. Si nos seguimos casando con Estados Unidos, vamos a terminar como Ecuador. Y ahí también llamo a la gente de derecha, a las élites económicas de derecha, si es que de verdad son soberanos, si es que de verdad son patriotas, que piensen en Chile por una vez y discutamos abiertamente, eso es lo bueno de las nuevas tecnologías, abiertamente, ¿qué es lo que mejor le conviene a Chile? ¿Un plan de desarrollo basado en multilateralismo o un plan de desarrollo, inequidad, injusticia, balkanización, violencia, delincuencia, narcotráfico, amparado por Estados Unidos y la Central de Inteligencia Americana? Ya nos dieron un golpe de Estado hace 51 años atrás, mataron al presidente Allende, son capaces de todo, son capaces de matar líderes de derecha, mandar a asesinar a Kass, de matar a Daniel Jado, a Hugo Gutiérrez, a Patricio Meri, a Nicolás, a cualquiera que les sirva para... Bueno, deja de asustarnos. No, no, no estoy asustando, es la verdad. Mira cómo parte el golpe de Estado en contra de Allende. El golpe de Estado en contra de Allende parte antes que Allende asume con el asesinato del general Schneider. A Lugo lo amenazaron hace dos días atrás en las redes sociales, diciendo que a él y a toda su familia tendría que haber sido asesinado por la CNI. Nadie, nadie, creo que yo puse un tuit de la revista de Frente, tú, Nico, dijiste algo, pero nadie más dijo nada, porque uno se empieza a acostumbrar, el umbral del horror, el umbral del miedo empieza a subir, entonces cada día tienes que hacer algo más terrible para que eso vaya manipulando a la audiencia. Fíjate en una encuesta, y con esto voy cerrando para que conversemos. Se hizo una encuesta sobre líderes internacionales. ¿Quiénes eran los mejores líderes evaluados en Chile internacionalmente? Los mejores, Bukele, que además Bukele dijo que había combatido la delincuencia y los asesinatos sin el apoyo a Estados Unidos, que ahí la había empezado y era mejor, pero esa parte no la cuentan ni en la segunda ni en la tercera. Segundo, Volodymyr Zelensky. Yo creo que los chilenos se le han hecho tanta campaña a Zelensky, se la ha victimizado, como el pobre niño invadido por Rusia, que la gente está segura que Zelensky es bueno. Le quiero contar que Zelensky mataba niños. Hay más de 5.000 niños que fueron asesinados en el Donbass, en el Paseo de los Angelitos, como se denomina. Que Zelensky es un nazi que gobernó y gobierna con el batallón Azov, que es un batallón que sigue a Estefan Banderas, que hace proclama del nazismo. Eso es lo que a la gente en Chile le gusta, entre comillas, porque se lo han vendido como un producto. Es toda una manipulación mediática. Y nosotros como programa crítico, de izquierda, tenemos que decir las cosas como son. Si Chile sigue por este derrotero, vamos a terminar en cosas muy terribles, Nico. No es por generar miedo. El miedo lo van a meter ellos cuando empiecen los sicarios, los secuestros, los bombazos, los asesinatos políticos, porque para allá vamos. No hoy día quizás, pero en un tiempo más, en estos dos años de gobierno de Gabriel Boric, que ha sido muy, pero muy servicial al poder norteamericano, ellos creen que acá pueden hacer lo que quieran. Y yo llamo a todas las fuerzas políticas, de derecha, izquierda, de centro, a combatir esta mirada antisoberana, antipatriótica, que busca terminar con el Estado-Nación chileno y balkanizarlo. Igual comisión en Ecuador, igual comisión en Perú, igual como están haciendo en Argentina. Es el plan Colombia, es el plan México, es meter en la droga, el narcotráfico, el asesinato, el sicariato, y todo lo que ya les dije, que lamentablemente no es una película de Netflix. Ojalá fuera una película. Es real. Y hemos visto cómo la violencia se ha ido metiendo cada día más, desde que Piñera fue a Cúcuta a invitar a las grandes bandas, el Hugo siempre lo dice, el líder del tren de Aragua entró con una visa democrática a Chile. Y ni por curado le salió. Entonces, estoy, ni siquiera estoy exagerando, estoy mostrando la realidad de lo que viene. Que Laura Richardson haya ido a Quito a reunirse con Daniel Novoa es un aviso para todo el continente. Y eso lo permitieron todos los presidentes. Nadie dijo absolutamente nada. Esos intervencionismos directos porque prepararon el ambiente para justificar esta invasión soft que en cualquier momento se puede transformar en una guerra. Muchas gracias, Pato. Yo antes de darle la palabra a Hugo, quería saludar a todos quienes se están conectando a esta entrega, a la última entrega de esta nueva temporada de Barba Roja. Y nos están escuchando.